Los niños normalmente son hipermétropes y cuando son miopes lo que preocupa a los padres es que esa miopía aumente lo menos posible. Este año ha habido dos estudios que han demostrado que realmente cuanto más el tiempo pasan los niños al aire libre pueden prevenir o enlentecer la miopía y también usando unas lentillas por la noche que se llama ortokeratología. La lentilla por la noche el efecto es como si dijéramos un efecto, se entiende mejor como si fuera un efecto de succión. Llevo la lentilla por la noche que me deforma un poquito el ojo, me la quito por la mañana y esa forma del ojo la mantengo durante todo el día. La lentilla se va perdiendo a lo largo del día, al final del día no veo igual que al principio, pero realmente no tengo que utilizar gafas ni lentillas durante todo el día, o sea que me da mucha más independencia. Y si encima ha demostrado enlentecer la producción de la miopía que las lentillas normales del día, del diario, no las he movido. Quiero ponerme lentillas porque hago natación y gimnasia. Mi padre tiene gafas, igual que yo. Es muy importante la relación que hay entre las actividades en distancia cercana y el riesgo de miopía, lo que determinamos como miopía funcional. Lo más conveniente es que los niños tengan mucha actividad en distancia lejana que está generalmente asociada al deporte o a los juegos en exterior. Está bien jugar en el interior, está bien poder usar elementos y dispositivos de uso cercano y la lectura, pero siempre con un tiempo regulado y siempre sabiendo que el riesgo es mucho mayor. Hoy los niños de menos de tres años están utilizando teléfonos móviles de sus padres para poder jugar y en consecuencia su esfuerzo de acomodación es mayor. Y es imprescindible que los padres tengan conciencia de que tienen que poner un límite. No es necesario que no jueguen, sino que jueguen un número determinado de horas. Me gusta ver el YouTube con el iPad.